Hay muchos productos de los cuales los peruanos podemos sentirnos orgullosos. La lista sin duda es larga y suele estar encabezada por el pisco y el ceviche, dos de nuestros productos bandera. Pero, ¿sabías que, por ejemplo, hay una bebida de moda a nivel mundial que requiere un insumo peruano para su preparación? Pues a continuación te contamos sobre este y otros productos que tienen origen en nuestro perucito y que quizás ni sabíamos. Arrancamos con aquello que ya te habíamos adelantado. ¿Cuál es esa bebida de moda que mencionamos? Pues el gin tonic. ¿El gin tonic es acaso peruano? Pues no, pero lo que sí tiene origen nacional es el agua tónica, uno de los ingredientes principales de su preparación. El cual nace en el corazón de la selva. O por lo menos, su ingrediente principal, la quinina. Esta sustancia natural que presenta diversas bondades para la salud parece haber sido descubierta por los indígenas de Perú. Pero, ¿de dónde proviene la quinina? Pues, del árbol de la quina. Sí, aquel que justamente aparece en nuestro escudo nacional. Pues bien, entre las propiedades principales de la quinina, destaca su poder antipirético, antipalúdico y analgésico. Aunque si por algo se hizo conocida, fue por sus efectos contra la malaria y el paludismo. Así que sí, el agua tónica, antes de servir para matizar nuestros tragos, servía como tónico, precisamente, o remedio para estos males. ¿Te lo hubieras imaginado? ¿Será entonces que, por beber mucho gin tónic, seremos inmunes a estas enfermedades? Pues, creemos que no. Pero qué curiosa historia, ¿no? Por otro lado, vamos a una prenda de ropa que todos amamos, los jeans. La historia de estos populares pantalones ya te la hemos contado. Su creación se remonta a 1567, cuando la palabra llenoese o yenes se usaba para describir la tela resistente en los pantalones usados por marineros comerciantes que venían de Génova, Italia. El denim moderno surge en 1860, cuando Levi Strauss & Co. comenzó a producir pantalones de trabajo hechos con sarga de nimes, una tela de algodón de ensarga llamada en honor a su ciudad de origen, Nimes, en Francia, y posteriormente conocida solamente como denim. Pero, si ya dijimos que los jeans son de origen europeo, ¿por qué incluimos esta historia en esta nota? Pues porque si bien los jeans no son de origen peruano, lo que sí es de acá es el índigo, uno de los tintes más antiguos del mundo, el cual se usaba para teñir de azul los hilos del jean. Por eso, en algunos lugares se le empezó a conocer como blue jean. Así que sí, los blue jeans empezaron a ser blues por nosotros. Y cerramos con dos frutas que tienen historias bien curiosas en relación a nuestro territorio. Hablamos en primera instancia del camu camu, una valla muy conocida en la selva de nuestro país, pero cuya relevancia, por algún motivo desconocido, no ha rebotado en las otras regiones del Perú. Sin embargo, esta fruta tiene un potencial enorme y su mayor propiedad es que tiene una alta concentración de vitamina C. Tiene una fortaleza impresionante y ayuda al sistema inmunológico, además de propiciar el aumento de la producción de esperma en el hombre. Como vemos, tiene muchas propiedades y mejora definitivamente la calidad de vida. Pero la utilidad que más ha llamado la atención es lo mucho que ayuda con el manejo del estrés. Resulta que, cuando la gente tiene este mal, comienza a comer desordenadamente y entonces gana peso. Pues bien, el camu camu, al estabilizar el sistema, reduce la ansiedad por comer. El tema es que un buen día vino un grupo de japoneses acá al Perú y llevaron pruebas a su país. Ellos comprobaron estos efectos de este fruto selvático y ahora nos están pidiendo más producción para importar grandes cantidades allá. De hecho, China, Estados Unidos y Países Bajos también están ya importando camu camu. Este se produce en Loreto y Ucayali de noviembre a febrero. Así que Japón y China están trabajando en alianzas con los productores peruanos. Y ahora, más bien, la demanda es ya tan alta que hay una preocupación de que la oferta no logre satisfacerla. Una locura que los extranjeros consuman más camu camu que nosotros, ¿no? Y por otro lado, un fruto que aunque no es originalmente nuestro, realmente nos está dando buena platita. El arándano. La historia de los arándanos en Perú es reciente e interesante. El fruto fue introducido en 2007 y ya para el 2012 se llegó a exportar 40 toneladas, lo que generó ingresos casi por 400 mil dólares, teniendo como principal destino Países Bajos. Ahora mismo ya ni qué decir. Estas frutitas fueron traídas de Chile para ver si aquí existían condiciones propicias para cultivarlas. Y resultó que ahora somos el país que más exporta arándanos en el mundo. Según la Asociación de Productores de Arándanos del Perú, Pro Arándanos, la Libertad encabeza el ranking de envíos, seguido de Lambayeque, Lima, Ica, Ancash, Piura y Moquegua. Y afuera son súper caros. Así que aprovechemos en consumirlos aquí, que están más baratitos y encima tienen excelentes propiedades antioxidantes. Bueno, ya lo saben. Nuestro Perú sí que se luce con su rico territorio y lo mucho que nos da. Aprovechémoslo entonces y consumamos lo nuestro para darle a nuestro país el lugar que se merece a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!